Música Tal vez no fue solo un porqué Pero si sé que tú supiste siempre que no estaba bien Volver a recriminar, volver y volver a insistir Que te acompañe a mí Siente el fin, si pero nunca te ríe Supiste y no sentiste que hubiera otra mujer Que me esperaba sin saber Que esperabas tú también Mientras yo sabía que esperando era usted No me recoye cada día de mi vida y una vez me equivoqué Que cuando quizás tú fuiste tan culpable como de hoy De que no vi tanto que irá con la mano Y no volviera con aquel porque en una voz Cumpliríamos los dos No me recoye cada día de mi vida y una vez me equivoqué No me recoye cada día de mi vida y una vez me equivoqué Que como lo queríamos también No me recoye cada día de mi vida y una vez me equivoqué No me recoye cada día de mi vida y una vez me equivoqué No me recoye cada día de mi vida y una vez me equivoqué Que cuando quizás tú fuiste tan culpable como yo De que no vi tanto que irá con la mano Y no volviera con aquello que juramos Cumpliríamos los dos No me recoye cada día de mi vida y una vez me equivoqué